La justicia y la honradez Un precioso nacimiento y un árbol color café Un precioso nacimiento y un árbol color café Dios nace en los corazones que se unen para ser Una tierra liberada de injusticias, de hambre y sed Dios nace en los corazones que se unen para ser Una tierra liberada de injusticias, de hambre y sed Mientras algunos se piensan que tienen a Dios con ellos Dios camina entre los pobres y les da valor y aliento Este mundo fue creado para ser felices todos Por eso Dios nunca nace en la riqueza de unos pocos Por eso Dios nunca nace en la riqueza de unos pocos Dios nace en los corazones que se unen para ser Una tierra liberada de injusticias, de hambre y sed Dios nace en los corazones que se unen para ser Una tierra liberada de injusticias, de hambre y sed Dios nace en los corazones que se unen para ser